Bueno, ¿qué le parece? A continuación vamos a revisar justamente a los protagonistas de ambos equipos en este encuentro que dejó la gran sorpresa de que el Barcelona caiga derrotado 5 por 2. En todo caso, también el director técnico se refería a los errores defensivos que manifestaba Noemí hace un momento. En todo caso, a continuación, justamente la ampliación y el detalle. Sí, bueno, todo el par de González y Guerrero era fundamental hoy por lo que hace Barcelona, por lo que habíamos visto el partido anterior Internacional de Montevideo que había hecho mucho daño tanto Paredes, Nazareno, Arroyo. Entonces teníamos que neutralizar esa virtud de que tenía el rival. Y a partir de ahí, bueno, buscar los espacios que iban a quedar. No sabíamos si en el primero o en el segundo o en el primer minuto o en el último, pero los espacios iban a quedar por una cuestión de que tenía que venir Barcelona y que sí tenía que soltar. Y bueno, se dio que cuando hacemos los cambios y llegan los goles, los jugadores que entraron, creo que entraron muy bien y fueron determinantes para remontar el equipo. El pensar en un resultado tan abultado pasó tal vez por la cabeza de los jugadores independientes. No, lo más importante que se supuso llevar los tres puntos en San Julquín. Primeramente felicitarles a cada uno de los muchachos que hicieron un gran esfuerzo, un gran trabajo. Y a través de eso se fue el trabajo que estamos realizando. Se fue viendo los espacios y pudimos crear bastantes ocasiones goles. Y lo más importante es que lo convertimos. No hay que decir que ganamos una Copa Mundial, sino tomarlo con tranquilidad y saber que cometimos muchos errores. Pero nunca se imaginaron que iban a conseguir esta goleada. No, no, eso no. Como dije, buscábamos los tres puntos para unir mucho más al grupo y seguir manteniendo la actitud. Perdón a la gente de Barcelona, mucha, a la hinchada. No nos puede pasar esto. Tuvimos errores muy grandes defensivamente, cosa que no teníamos. Y bueno, fueron errores que los pagaban muy caros. La verdad, fueron errores, yo pienso que después de uno ya estaba casi el partido. Y después, bueno, yo pienso que casi todos los jugadores, principalmente los primeros cuatro, fueron errores nuestro. Así que, como dije antes. La explicación que después del 2-1, después del empate de ellos, como que tuve una distracción muy grande. Y ellos la aprovecharon muy bien.